Depende mucho de la respuesta inmunológica de cada una de su estado de salud previo, si tienen, no tienen comorbilidades, son jóvenes, son ancianos, tienen esquemas de vacunación o no, tienen una actividad física, una alimentación sana, un estado de salud óptimo o menos óptimo, todo esto tiene que ver, no incide en la forma en la que se presenta la enfermedad en una persona o en otra.